Simple es el mensaje que os daré a continuación Es más bien una advertencia Prestadme pues atención He recibido en un sueño centella de luz real Que ha puesto en mi pensamiento un toque de claridad Ya tenéis que trabajar dentro mismo de tu ser Demasiado tarde pronto será y no lo podrás creer La miseria y la deshonra desterrará de tu existir Contra tu propia avaricia desarrollarás tu lida La falsedad del sistema que integráis es tan mortal Que la vida de un hilo pende y el hilo se cortará Revertir la situación no es cuestión de queso y pan Sino de seguir el ritmo La armonía universal Cuidad tu mundo hermano Preservad lo natural O capitularemos todos Que es una posibilidad ¡Hey! 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 No existe insistencia si decidís continuar con esta farsa macabra que llamáis legalidad. Preparaos, ser humano, preparaos, pues vendrán, vendrán los helados vientos de la cuarta tempestad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!